...de representantes comienza a redactar los cargos en su investigación del proceso de destitución contra el presidente Donald Trump por la trama ucraniana. Erupción mortal. El brutal despertar del volcán Wakari sorprende a decenas de turistas, entre ellos estadounidenses. Hay muertos, una veintena de heridos y un número indeterminado de turistas que continúan atrapados en la isla neozelandesa. Miren, la industria de los cítricos del estado de la Florida aquí en Estados Unidos se encuentra en problemas. Una plaga conocida como la enfermedad del dragón amarillo ha infectado a nueve de cada diez naranjales en ese estado, lo que podría provocar que próximamente el precio del jugo de la naranja y de este fruto se dispare. La enfermedad está afectando severamente a 10 mil millones de dólares que en los últimos 15 años ha visto un retroceso del 70% en su producción. Cuando la planta se ve invadida por esta plaga, los frutos no maduran, se tornan de un color verde y pierden su capacidad para producir jugo. En los hoteles.